Y tenemos la primera boda de los famosos del año 2020, así como lo escucha. Esta vez se trata de la guapísima presentadora y ex-miser salvador, Ana Yancy Clavel. ¿Quiere conocer todos los detalles? Pues acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Iniciamos este Famarazzi con la divertida foto de la esposa de Federico Celedón, Jenny Soto. Al parecer en el mes de enero, Federico quiere iniciar la dieta, pero le cuesta un poco. Su esposa lo ayudará a que se mantenga en la dieta a cómodel lugar y lo demuestra con esta divertida fotografía. La guapa Larisa Vega decidió este fin de semana hacer turismo interno y compartió con todos sus seguidores su visita a la famosa Ruta de las Flores en el occidente de El Salvador. Los Naranjos y Huayúa fueron algunos de los destinos que Larry decidió visitar. Obviamente aprovechó para tomarse fotos e invitar a los seguidores a que vayan a estos maravillosos lugares que tiene El Salvador. Francisco Valencia ha dejado en qué pensar a sus seguidores con esta foto. El presentador hace la pregunta de qué creen que está haciendo. La verdad no se nota muy bien, solo que está inclinado. Y la imagen de una momia en una ventana nos deja aún con más preguntas. ¿Ustedes qué creen que está haciendo Francisco? ¡Qué retaguardia! Andrea Mariona se fue a la playa el fin de semana y deleitó la pupila de sus fans hombres al publicar esta foto de ella en la piscina y de primer plano sus pompis. Andrea tiene uno de los cuerpos más envidiables de la farándula y ella lo sabe, aunque también ha dicho que tiene mucho hater que la critica por fotos así. Ella simplemente dice que no les hace caso. Y ya tenemos el primer matrimonio de la farándula del año 2020. Este fin de semana la ex-miss El Salvador y presentadora de Canal 12, Ana Yancey Clavel, contrajo matrimonio con su prometido Ricardo Molina. La pareja se comprometió, recordemos, en diciembre de 2018 y este sábado se casaron por los Sibiri. La ceremonia tuvo lugar en la paradisiaca playa de El Sonte, en La Libertad. La guapa novia lució espectacular con su vestido blanco de una manga, el cual, por cierto, es el mismo que usó cuando participó en el Miss Universo 2012. El novio, súper elegante, con un atuendo a dos colores muy acorde al lugar, donde fueron acompañados, obviamente, por sus familiares y amigos. No podemos negar de que Ana Yancey se miraba espectacular vestida de novia. Muchas felicidades a los nuevos esposos. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten Jesus Barbershop. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Santa Elena Local 211, en la segunda planta. Visítelos, ellos son los expertos en cortes de cabello y de barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.